De ayer por la tarde, Casa de Cultura acogía el acto del Saltación Venenista, donde desde la Asociación Venenistas de Guardamar se hacían entrega de los diferentes trofeos y diplomas a partidipantes y ganadores del concurso. Hasta aquí se acercó el concejal del Ayuntamiento de Guardamar, Pedro Guillén, para realizar la entrega de diplomas. A nosotros, y a que el acto arriccosa, de la calle Le Panto. Aplausos Segundo premio fue al restaurante Grunático. ¡Vicente! El primer premio, Doña María Espinoza Gomi. ¡Aplausos Ahora ya todos tienen el diploma. Y el también Del primer premio, el tercer premio... El tercer premio que no se ha visitado, pero otro premio... El tercer catenio, Cecina. ¿El primer? Y Vicente. Y la voz, ¿anti el diploma? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Bueno, pues, venga, tú te llevas. ¡Hala! ¡Con cuidado! ¡Puedo bajar! ¡Puedo bajar! ¡Puedo bajar! ¡Puedo bajar! ¡Puedo bajar! ¡Puedo bajar! ¡No, no, va bien! Con lo que ha costado este año! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Nos ha costado este año! ¡Qué bonito! ¡Y yo, en el yo a esto y yo a esto! ¡Ale, gracias! ¡Ale, a ver, a ver, a ver! Gracias. Hola. ¿Personario? Mira, otro. Me faltaba uno. Pues nada, enhorabuena a los que habéis conseguido premios, también a los que no habéis conseguido premios que habéis participado, creo que es tan importante. Yo no estoy de acuerdo con Manuel con tanto pesimismo, porque estamos en crisis y estamos todos a vueltas con la crisis, pero vamos, yo creo que el concurso de MN es un clásico ya, en la realidad de Guadalajara, y bueno, tiene de atrás sus altibajos, como todos en la vida, como no es, pero yo creo que seguro que el año que viene, que estaremos todos mejor en todos los sentidos, y animamos a todos a que participen, que tengamos un concurso mejor que el de este año nuevo. Y bueno, pues feliz año nuevo y mucha suerte para el año que viene.